Yo siempre digo, los asuntos políticos se tienen que debatir en lo político. Y la separación de padres, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene que estar separado porque unos nos tenemos que controlar a otros. Ni el Poder Ejecutivo puede tener todo el control, ni el Poder Judicial. Y en ese equilibrio, en ese equilibrio en el que reside la soberanía del pueblo con el Poder Legislativo y las Cortes, los gobiernos con el Poder Ejecutivo y por supuesto los jueces, que además no pueden tener afiliación política de ninguna índole, igual que los militares, porque se supone que tienen que controlar y ser los garantes, cuando eso se mezcla, al final salen mal las cosas. Y desgraciadamente en los últimos años se ha tratado de ganar en los juzgados lo que no se gana en las urnas o viceversa. Y eso tiene estas consecuencias. Entonces es cierto que ahora se genera cierta inestabilidad, cierta incertidumbre que no es buena para nadie y también no es menos cierto que al final cuando se judicializa la vida política, pues tenemos resultados como este. Pero claro, es quién empezó y quién termina. Pues yo creo que ahí, esos son los grandes acuerdos que tienen que tomar los dos grandes partidos políticos, que son los que tienen la posibilidad de gobernar este país.